¡Canta con Ani y Ben! Diez, nueve y ocho cachorritos, siete, seis y cinco cachorritos, cuatro, tres y dos cachorritos, un cachorrito rebotando. Diez, nueve y ocho cachorritos, siete, seis y cinco cachorritos, cuatro, tres y dos cachorritos, un cachorrito saltando. Uno, dos y tres cachorritos Cuatro, cinco y seis cachorritos Siete, ocho y nueve cachorritos Diez cachorritos durmiendo ¡Ah! 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 ¡Aprende con Ani y Ben! ¡Hola! Hoy vamos a aprender los números Contar es muy divertido Dos, seis, cinco, tres Patos, tortugas, cangrejos y peces Empareja las cartas con los números Empecemos con el tres Eh... no, no No creo que sea esa ¡Bien! Tres tortugas Una, dos y tres Tres tortugas nadando muy felices Cinco No son cinco Inténtalo de nuevo ¡Ups! Otra vez hay que intentarlo ¡Vamos! ¡Muy bien! Cinco patos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco patos están nadando y cantando Siguiente Seis No, eso no son seis Bien Lo conseguiste Seis peces Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Seis peces bailando en el agua Vayamos por el dos Muy bien ¡Exacto! Dos cangrejos Uno y dos Dos cangrejos se lo están pasando genial en el agua Hoy aprendimos a contar hasta seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Seis peces Cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Cinco patos Tres Uno, dos, tres Tres tortugas Dos Uno, dos Dos cangrejos Aprendimos los números Gracias por vernos Lo hemos pasado genial aprendiendo Con Annie y Ben ¡Dios, tres, tres, tres! caliber La vaca en la granja hace mu-muh-muh 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 La vaca en la granja hace mu-muh-muh En la granja ¡Buuuh! ¡Buuuh! La gallina en la granja hace clac-cloc-clac Clac-cloc-cloc Clac-cloc-cloc La gallina en la granja hace cloc, cloc, cloc en la granja El cerdo en la granja hace oink, 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 oink El cerdo en la granja hace oink, oink, oink en la granja El pato en la granja hace cuac, 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 cuac El pato en la granja hace cuac, cuac, cuac en la granja Los animales en la granja la pasan genial, la pasan genial, la pasan genial Los animales en la granja la pasan genial todo el día Tic, tic, uno a jugar, corramos los que más Tic, tic, dos toca calzarse, canta y sé feliz Tic, tic, tres sube al árbol, verdad que es genial Tic, tic, cuatro en el campo o en cualquier lugar hay que jugar más Tic, tic, cinco toca el cielo y no tengas miedo Tic, tic, seis atrapa el palo es hora de reír Tic, tic, siete esto es genial vamos a saltar Con el tic, tic, ocho juntos vamos a pasarlo muy requete bien Tic, tic, nueve sienta bien el sol siempre está Tic, tic, diez esto se acaba los números son lo más Los números son lo más Un, dos, tres Así es como yo me lavo los dientes arriba, arriba, abajo, abajo Así es como yo me lavo los dientes por las mañanas Así es como yo me doy una ducha con mucha agua bien fresquita Así es como yo me doy una ducha por las mañanas Así es como yo me peino el pelo con el cepillo arriba y abajo Así es como yo me peino el pelo por las mañanas Así es como yo me bebo la leche bien calientita y con pajita Así es como yo me bebo la leche por las mañanas Así es como yo me die cadre bien calientita y con popped form climate Así es como yo me bebo la leche bien calientita y con paixito Así es como yo voy a la escuela muy feliz muy feliz Así es como yo voy a la escuela por las mañanas ¡Vamos! ¡Vamos! Y sonríe, pongamos caras raras, caras, caras raras Pongamos caras felices, caras felices, caras felices Pongamos caras felices, yo soy muy feliz Sonríe dulce, el ojo guiña, ojos felices, linda barbilla Así estoy yo feliz, con mi cara, cara feliz Pongamos caras tristes, caras tristes, caras tristes Pongamos caras tristes, caras, caras tristes Ojos caídos, un puchero, frunzo en los labios, no lo quiero Así estoy yo triste, muy, muy triste Pongámonos furiosos, muy furiosos, muy furiosos Pongámonos furiosos, muy, muy furiosos Arriba las cejas y arrugadas, castañados dientes, estás empadada Así estoy yo furiosa ¡Ay! Pero no sé por qué Pongámonos caras raras, caras tontas, caras raras Caras muy, muy, muy tontas, caras tontas raras Vuelve pronto con Annie y Ben ¡Gracias! ¡Gracias!